Una antigua piscina cubierta que muchos conocimos. Por fin han comenzado las obras para el nuevo polideportivo de la Plaza de la Cebada. 10 millones de euros destinados a crear un gimnasio, una piscina y una pista polideportiva. A partir de 2021 se podrán beneficiar 136.000 vecinos. Los vecinos que llevamos aquí viviendo toda la vida... ...pero tenemos un vacío grande. Ahora nos encontramos en lo que es la azotea del mercado... ...y podemos ver la imagen desde esta altura de lo que va a ser... ...y de lo que ha sido el polideportivo de la Cebada. Un espacio que lleva una década abandonado y que ahora por fin... ...empiezan las obras. Este es un polideportivo que se construyó en el año 68. Un polideportivo que ya estaba bastante obsoleto, tenía luminosis y lo tiraron... ...y hace 10 años nos dejaron este solar tan grande, este hueco tan grande... ...y ahora lo que estamos consiguiendo, que ya por fin se ha conseguido... ...es que se construyó el polideportivo. Antes la piscina estaba pegada a la fachada esta. ¿Justo aquí? Justo. Terminaría ahí donde estaban esos barrotes, ahí acabaría lo que era la piscina. Tenía unos grandes ventanales que luego ya en verano se abrían y era una piscina al aire libre. Aquí los vecinos venían a bañarse. Sí, sí, bueno, venían a bañarse y además teníamos un equipo de guatepolo. A continuación lo que teníamos era una pequeña cancha de fútbol sala... ...en ese extremo teníamos lo que eran las duchas públicas. Era una cosa que lo utilizaban bastante los vecinos y vecinas. Dice que era otro servicio que se daba al barrio. Esta era la única piscina que había en el centro. La única y además es que era techada. Porque en invierno te podías venir a bañar también, ¿eh? Que ahora van a empezar las obras de nuevo. No lo he visto, no lo verán mis ojos eso. Y soy hija de Madrid, te lo digo yo. Los vecinos no nos enteramos. Nos enteramos de que la habían tirado, pero no nos dijeron que lo iban a tirar. Como si fue un chasco de agua fría para todo el mundo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Treinta años. ¿Y alguien que lleva tres décadas en este barrio, cuando ve este solar vacío, sin uso, prácticamente tapeado, qué siente? Pues da muchísima pena. Para 150.000 vecinos no hay ninguna más. Entonces lo que da es que te tengas que ir a otro barrio, por ejemplo a Arganzuela o a Moncloa, para poder hacer ejercicio, para poder ir a un gimnasio, es horroroso. Ten en cuenta que una piscina de este tipo venía muchísima gente. Te llama a gente menudita, a gente joven, con sus padres. ¿Qué suponía la piscina para este barrio? Pues una cosa muy buena. Muchísima vida que tendría esto, ¿no? Muchas, muchas. Muchos niños y todas esas cosas. Era la primera piscina cubierta que hubo en Madrid, entonces era un lujo para los vecinos de aquí y para todo Madrid. Aquí ves a una bañista, pues en la piscina tan moderna, con esas escaleras, y bueno, esto no lo había en cualquier sitio. ¿Cómo era en aquellos tiempos esta piscina y venir a bañarse? Pues todo muy tapadito, los gorritos y cositas. Pero bueno, era lo que entonces se llevaba y pues está contento todo el mundo. Ahora que lo van a volver a levantar, que habrá un nuevo polideportivo y una nueva piscina, ¿usted se pondrá al bañador y se vendrá al bañador? Tengo ya muchos años, hijo, ya no. Ahora uno cuando pasea por esta plaza y se ve este cartel, bueno, pues ya nos hacemos la ilusión. Lo que pasa es que no creas tú que nos lo acabamos de creer del todo. Mucho tiempo ha pasado. Bueno, estábamos avisados por el 1-1.